Sin lugar a dudas, México es pionero en la emisión de esta norma, la NIF-C22 criptomonedas, un tema totalmente a la vanguardia, en donde absolutamente hoy todas las empresas están interactuando en cuentas por cobrar, por pagar, intercambio de este tipo de activos. Es por ello que el CINIF da a conocer esta nueva norma en donde se presentarán las reglas de evaluación, presentación y revelación. Si tú eres de esos contadores que les gusta estar a la vanguardia, seguramente deberás dar cabal lectura a esta nueva disposición para poder ofrecer servicios de altura. Así que ya sabes, a leer esta nueva disposición. ¡Gracias!